Dicen que por las noches Cuentan que el mismo cielo se extremecía a no oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurru, cucú, cantaba Cucurru, cucú, reía Cucurru, cucú, lloraba De pasión mortal moría Una paloma blanca Muy de mañana Le iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Dicen que esa paloma No era otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurru, cucú, paloma Cucurru, cucú, no llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurru, cucú, cucurru, cucú Cucurru, cucú Cucurru, cucú Paloma Ya no me llores ¡Amen! 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 Gracias por ver el video.